Gracias En el campo, vivir así, este, entre las florecitas y andar volando, etcétera, etcétera Pero pues, eso sería, pues ya viene acá No, entonces, debido a esto Nosotros causamos de que andamos peligrando, peligrando nuestras vidas Entonces, la cuestión sería de que si peligramos nuestras vidas Estamos en mero y medio, entre la vida y la muerte ¡Gracias! 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 ¡No! 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 Arnaldo Tomás la cámara Es el mejor de la vida Tomás la cámara Tomás la cámara